Los principales destinos turísticos del estado de Guerrero aún no se encuentran a su máxima capacidad este jueves santo en Siguatanejo, la ocupación hotelera fue de 73.2% en Acapulco, llegó al 71%, mientras que en Taxco la ocupación es del 55%, de acuerdo con expertos, la investigación de mercados, la inflación, etc., pues le pegó a los vacacionistas, o nos pegó a los vacacionistas y esta semana santa viajaron 5% menos que en el 2022.